Vamos a comenzar el capítulo 2 Dice el versículo 1 Hijitos míos Estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo El justo Esta expresión de hijitos míos Es una expresión de amor hacia sus discípulos Hacia sus alumnos Es una muestra de afecto Y de una verdadera preocupación Sin un interés equivocado Vemos al apóstol Juan Como tiene un interés genuino Hacia sus discípulos Hacia sus alumnos, verdad Hacia sus ovejas Y es una expresión de cariño Es una expresión que nos habla Que la motivación que tenía el apóstol Juan Era una motivación correcta No tenía una motivación equivocada Lo que él estaba enseñando Era con una motivación correcta Y también el apóstol Pablo Usó esta frase ahí en Gálatas Él dijo en Gálatas 4.19 Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en vosotros Entonces Cualquier persona que predique la palabra Que enseñe Pues tiene que haber una preocupación O un sentimiento más bien Hacia las personas a quienes le están compartiendo la palabra Y se siente uno como madre ¿Verdad? Así como el apóstol Pablo dijo Hijitos míos Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto ¿Son fuertes los dolores de parto? ¿Sí, verdad? Dice Hasta que Cristo sea formado en vosotros Entonces El amor que una persona O que un pastor tiene hacia sus ovejas Lo lleva a muchas veces confrontarles Muchas veces Exhortarles Animarles O sea Un pastor no siempre Tiene que actuar O predicar solo el amor de Cristo Sino también la corrección Este También declarar lo que es malo Pero tampoco Puede nada más estar predicando eso O sea Tiene que ir balanceada la enseñanza Hasta que Cristo sea formado en nosotros ¿Verdad? Esa es Esa es la meta de todo De todo pastor Que Cristo sea formado en sus discípulos Verlos crecer Verlos desarrollarse En primera de Corintios También Pablo Escribió Dice No escribo esto para avergonzaros Sino para amonestaros Como a hijos Míos Amados Hijos míos Amados O sea Había un sentimiento de propiedad Aunque Sabemos que las ovejas son del Señor ¿Verdad que son del Señor? Este Dios Te encarga O encarga a los pastores A cierto rebaño Entonces Ese rebaño Es de Dios Pero también es del pastor En el sentido de que Él está Al cuidado Él está Este Pendiente Del desarrollo De las ovejas Entonces No es malo Que alguien diga Ah es que tú eres mi oveja Pues no es malo No es malo Pero no Es malo Si lo dijera En el sentido de De Si quiere al final hermano ¿Está bien? Ah la cita No la dije Primera de Corintios 4.14 Al 16 Dice Porque aunque tengáis Diez mil años En Cristo No tendréis muchos padres Pues en Cristo Jesús Yo os engendré Por medio del Evangelio Por tanto Os ruego que me imitéis O sea que El pastor No solamente Tiene que exhortar Este Corregir Mostrar amor Mostrar preocupación Sino que también Tiene que ser un ejemplo Y esto es De suma importancia Porque cada uno De nosotros Debe de tener Un mentor Debe de tener Un padre espiritual Que es El que vela Por el bien De nuestras vidas El pastor Conoce A sus ovejas Y luego Luego se nota Cuando una ovejita Anda triste ¿Verdad? Bueno Ya que Ustedes Si alguno Dios lo levanta Como pastor Se va a dar cuenta Que Entra la hermana O el hermano Y ya sabes Ya pasó algo Ya se peleó Con el esposo Otra vez O ya Este Volvió a tomar O volvió a drogarse Porque Dios da Ese don En los pastores De que De que se pueda discernir La condición espiritual De las personas Sin que sean De nuestra propiedad ¿Verdad? Dios es el dueño Pero si Dios Te delega La responsabilidad Hijitos míos Estas cosas Os escribo Para que no Pequéis El mandamiento Del apóstol Juan Es que Sus hijos Espirituales No pecaran Es vital Que cada creyente Para cada creyente Y para cada iglesia El poder vivir En santidad Ustedes Y al igual que yo El mandamiento Es a no pecar Y aunque el pecado Mora en nosotros En la naturaleza carnal O la naturaleza adámica Que también lo conocemos De esa manera Cuando nos arrepentimos Cuando nos convertimos Al Señor El Señor Nos da el poder De vencer el pecado Y por eso Es que el apóstol Puede mandar Con libertad Sin exagerar Y decir No pequen Porque es algo Que se puede hacer Ya como cristianos Si no somos cristianos Este Pues no podemos ¿Verdad? No puede El buen árbol Dar frutos malos Ni el árbol malo Dar frutos buenos Pero alguien Que ya es cristiano Ya puede vencer El pecado El Señor Nos da De su espíritu Nos da su poder Y si antes Nos deleitábamos En el pecado Ahora podemos vivir Sin pecar Tenemos la capacidad De poder decir Que no Antes éramos Esclavos del pecado Antes éramos Esclavos De las concupiscencias De los deleites De este mundo De la carne Pero el Señor Nos ha Liberado Nos ha hecho Libre de la esclavitud Del pecado Ahora El Señor Nos manda Que crucifiquemos La carne Con sus pasiones Y sus deseos Y que ahora Vivamos por el Espíritu Y que andemos También por el Espíritu Ya es un mandamiento Que nosotros Podemos cumplir Antes es imposible Es como cuando Tú quieres Que tu hijo Cambie Pero no ha nacido De nuevo Pues no puede haber Un cambio profundo Un cambio Este radical Sin embargo Si esta persona Nace de nuevo Va a cambiar Va a Va a ir transformándose Poco a poco Porque ahora El Señor Es el que está Haciendo la obra En él Colosenses capítulo 3 Versículo 5 Dice de la siguiente manera Haced morir Haced morir pues Lo terrenal En vosotros Haced morir pues Lo terrenal En vosotros Es decir que Ya podemos Hacerlo Ya tenemos La naturaleza De Dios Con la cual Nosotros podemos Hacer morir Lo terrenal Dice Haced morir pues Lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Cosas por las cuales La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia En los cuales Vosotros también Anduvisteis En otro tiempo Cuando vivíais en ella Y habla en tiempo pasado ¿Verdad? Versículo 8 Colosenses 3 8 Pero ahora Dejad también vosotros Todas estas cosas Ira Enojo Malicia Blasfemia Palabras deshonestas De vuestra boca Y ahí viene Toda una lista ¿Verdad? Que nosotros Podemos Vivir Sin Practicar Lo que antes Hacíamos Esta es La evidencia De que alguien Es cristiano Ahora puede Practicar La vida De Dios Si alguien No es cristiano Y está en la iglesia No puede Aunque quiera ¿Verdad? Porque todavía Es dominado Todavía es esclavo Del pecado Entonces Hay una serie De 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 cosas Que como cristianos Tenemos que hacer Y ahora Como cristianos Hermanos Ya no tenemos Excusa Ya no hay una excusa Válida Para un hijo de Dios Un cristiano Con la cual Pueda decir Ah pues es que Pequé Porque No puedo O pequé Porque estuvo Muy difícil La prueba Bueno Dios ya nos dio La El poder Para vencer Ya no tenemos Excusa Lo que tenemos Que hacer Bueno más adelante Este Sigue Diciendo Si alguno Hubiera pecado Abogado Tenemos para con el Padre ¿Verdad? Lo que El apóstol Juan está haciendo Aquí Y nos está Enseñando Es que Aún cuando Tenemos en nosotros La naturaleza Pecaminosa También Podemos vivir Sin pecar Podemos vivir En victoria Vamos a Juan capítulo 8 Por favor Juan capítulo 8 Versículo 31 Juan capítulo 8 31 Dijo Entonces A los Judíos Dijo Jesús Dijo Entonces Jesús A los Judíos Que habían Creído En Él Si vosotros Permaneciéreis En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Creían en Jesús Habían creído En Él Pero todavía No habían sido Libres Le respondieron Linaje de Abraham Somos Y jamás Hemos sido Esclavos de nadie ¿Cómo dices Tú seréis libres? Jesús Le respondió De cierto De cierto Os digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo Es del pecado Esta palabra Hacer Significa Como una fábrica Como la fábrica De galletas Que tenemos Acá al lado Saca Constantemente Galletas ¿Verdad? Y la persona Que Que No ha nacido De nuevo Constantemente Peca Constantemente Es una repetición Es una fábrica De pecado Está ahí Este En su En su carne ¿Verdad? En su naturaleza Caída Pero Aparte de esto Es esclavo Versículo 35 Y el esclavo No queda En la casa Para siempre El hijo Si queda Para siempre Así que Si el hijo Os libertare Seréis Verdaderamente Libres Esto Esto nos habla De que podemos Vivir en la libertad ¿Verdad? Está Podemos vivir En la libertad Con que Cristo Nos ha hecho Libres Podemos vivir Sin pecar Si a ti Todavía te gana El carácter Enojón ¿Verdad? Puedes dominarlo En Cristo Lo puedes hacer Si Todavía Dices malas Palabras Lo puedes hacer En Cristo Jesús Si ya naciste De nuevo Si todavía Mientes Porque Hay gente Que miente Comúnmente Oye ¿Dónde andabas? Pues es que Se me hizo tarde El trabajo Y no es cierto Se fue a comer Se fue a tomar un café Este Te pregunta tu esposa ¿Ya comiste? No mi amor ¿Verdad? Y ya comiste Entonces ¿Por qué no tienes Tanta hambre? Pues las esposas Se dan cuenta Y hay gente Que habitualmente Está Pecando En este sentido Pero Dios va Por medio de su luz Por medio de su luz Va alumbrando Nuestras vidas Va sacando Las tinieblas Que hay allí Y vamos nosotros Dejando todo eso Como cristianos Podemos Dice el versículo Que estamos leyendo En Juan El 1 1 Juan 2 1 Y si alguno Hubiera pecado Abogado Tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo Si alguno Hubiera pecado Nos habla De que tenemos Todavía Como tenemos La naturaleza carnal Todavía podemos Fallar O sea No somos Perfectos Si nos Descuidamos Si dejamos De estar Pegados Al Señor Vamos A fallar Nos vamos A enfriar Nos vamos A A ver Envueltos En el pecado Otra vez Pero si Pecar Y si alguno Hubiera pecado Fíjese En 1 Corintios 10 12 No lo busque Yo se los Se los leo Dice Así que el que piensa Estar firme Mire que no caiga O sea Tú Te sientes Tú sientes Que estás firme Tienes que ver Que no caigas No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que podáis Resistir Sino quedará También Juntamente con la tentación La salida Para que podáis Soportar O sea Que Todo lo que nos Acontece Podemos Enfrentarlo Todo lo que Nos pase Lo podemos Enfrentar En el Señor No hay algo Que venga Y digas Ay pues es que Satanás Me tentó Y no pude Bueno sí Porque a lo mejor Estabas Estabas alejado De Dios A lo mejor Estabas distraído O a lo mejor No estabas En oración O a lo mejor Ya llevabas Cinco días Sin alimentarte De la palabra De Dios O ya tenías Un tiempo Sin estar En comunión Con Dios Y Jesucristo Dijo Separados de mí Nada podéis hacer Entonces La vida Victoriosa La vida En el Señor Consiste en estar En Él En estar En su presencia Estar en su palabra En la oración Versículo 14 Por tanto Amados Amados míos Huid de la idolatría Huid de la idolatría Habla que lo puedes hacer ¿Verdad? O sea No estás atado Como alguien que dice Ah pues es que Este ¿A quién le dan pan que llore? ¿Han escuchado esa frase? Pues en el mundo Sí Pero en Cristo Pues ya podemos decir Que no Ese pan Rancio No me gusta ¿Verdad? Este Me gusta este Mi esposa O tu esposo Mujer Podemos decir que no Podemos huir Ya no hay una Escusa Una vez Una vez Una persona Me daba un ejemplo Y esta persona Tenía dos perros Dos perros De pelea Entonces ¿Ya lo han escuchado? Bueno si no Si ya lo escucharon Otra vez Ahí va Y si no Pues para que lo anoten Entonces Tenía dos perros De pelea Y siempre Los ponía a pelear Y siempre ganaba Él Porque Ponía a los dos perros A pelear Y los llevaba Y los ponía A pelear No estoy diciendo Que estoy de acuerdo Con eso Nada más es un ejemplo Este Pero Le preguntaron ¿Por qué siempre Al que usted Este Apuesta ¿Verdad? Al que usted le va Siempre gana ¿Cuál creen Que fue la explicación? Él dijo Es que Al que quiero que gane No le doy Le doy de comer Toda la semana Y al que quiero que pierda No le doy de comer Toda la semana Entonces ¿Cómo creen Que llega el perrito El fin de semana? El que no comió Pues bien débil ¿Y cómo crees Que llega el que comió? Pues bien fuerte Entonces La siguiente ocasión Según El que quiere Que gane Es al que le da De comer Y al que no quiere Que gane Pues no le da De comer Entonces ¿Tú qué quieres Que gane tu vida? ¿La carne O El Señor? ¿Qué? El Señor ¿Verdad? Entonces ¿Qué tienes que hacer? No darle de comer Dice la Biblia Que no satisfagamos Los deseos De la carne No satisfacer Es no alimentar Entonces Si tú tienes Una Si tú Tienes algo ahí Con lo cual Estás luchando Pues ve Ve cómo Lo estás alimentando Y córtale La alimentación Y aliméntate De la palabra Y Dios te va a dar La victoria Amén Que tu espíritu Que tu espíritu Esté fuerte Por eso aquí dice Por tanto Amados míos Huí de la idolatría Entonces Jesús es Nuestro abogado Si pecamos Porque llegamos A fallar Tenemos un abogado ¿Verdad? Abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo El justo ¿Qué significa La palabra abogado? Significa un intercesor Tenemos un defensor ¿Qué pasa Cuando un cristiano Peca? Tiene un abogado Que es Jesús Esto habla Que podemos ir En arrepentimiento Para con Dios En el libro De Hebreos Nos habla acerca De la obra De Jesucristo Como sacerdote Y dice La palabra Ahí en Hebreos Más este Por cuanto permanece Para siempre Tiene un sacerdocio Inmutable Por lo cual Puede también Salvar Perpetuamente A los que por él Se acercan a Dios Viviendo siempre Para interceder Por ellos O sea Jesús está Intercediendo Por nosotros Y si fallamos En el camino Hebreos 7 24 25 Y Hebreos 9 24 La segunda cita Que voy a leer Si fallamos En el camino Podemos ir Al Señor Y pedirle perdón Hebreos 9 24 Y Hebreos 7 24 Y 25 Hebreos 9 24 Dice Porque no entró Cristo En el santuario Hecho de mano Figura de lo verdadero Sino en el cielo Mismo Para presentarse Ahora por nosotros Ante Dios Fíjate como dice Para presentarse Dice Ahora por nosotros Por mí Ante Dios Entonces ¿Cuántos saben Que no hay Ni uno digno aquí? ¿Verdad? Que no somos dignos Pero por Jesús Somos dignos Y cuando nosotros Fallamos Podemos ir Delante del Señor Y arrepentidos Pedirle Señor Perdóname Lávame con la sangre De Jesucristo Tu hijo Límpiame Y el Señor ¿Qué hace? El Padre nos limpia Por medio del sacrificio De Jesús Pero también En Hebreos Dice Hay de aquel Que pisoteare La sangre de Cristo ¿Verdad? O sea Que no se trata De decir Ah pues tengo Mi abogado Y voy a pecar Voy a pecar Voy a pecar No Sino que Juan dice Si alguno hubiere pecado Como algo Que no pasa Normalmente ¿Verdad? Como una Un desliz Que alguien tuvo O que tuvimos Porque si pisáramos Si pisoteamos La sangre de Cristo Ya no queda Más sacrificio Por nosotros ¿Cómo saber Si alguien No está pisoteando La sangre de Cristo Cuando tiene Tiene un arrepentimiento Verdadero ¿Y cómo es Cómo es que alguien Tiene un arrepentimiento Verdadero? Cuando también Él deja de hacer Las cosas que antes Hacía Y empieza a hacer La voluntad de Dios Porque también Cristo padeció Una sola vez Por los pecados Cuando Jesucristo Padece por nuestros Pecados En la cruz del Calvario Él muere Por nuestros pecados Pasados Presentes Y futuros O sea Su sacrificio Tiene aún el poder Para perdonar Nuestros pecados O los pecados Que aún no hemos cometido ¿Si me explico? Pero eso Como les digo No significa Que nosotros Pisoteemos La sangre de Cristo Y que pequemos Deliberadamente Porque El mandamiento Es a no pecar Versículo 2 Primera de Juan 2 2 Dice Y Él es la propiciación Por nuestros pecados Esta palabra Propiciación Significa expiación Significa Un medio Por el cual Es quitado Nuestro pecado Es remitido ¿Se acuerdan ustedes Cuando Juan El Bautista Allí en el Evangelio De Juan Vio a Jesús Él Lo identifica Como el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Entonces Jesús es la propiciación Por nuestros pecados El El sacrificio De Jesús Es para Perdón De nuestros pecados Hay Hay iglesias Que usan Este La frase Me cubro Con la sangre De Cristo ¿Si lo han escuchado Alguna vez? Si no lo han escuchado Bueno A lo mejor Algún día lo escuchan Pero la sangre De Cristo La usan Para Para cubrirse ¿No? Y cubro mi casa Con la sangre De Cristo Y cubro A mis hijos Con la sangre De Cristo Como si fuera Una especie De De protección ¿Verdad? Pero la sangre De Cristo No es para Cubrirnos Es para En ese sentido De protegernos Sino que es Para Expiación Para Propiciación Para quitar De nosotros El pecado Dice la palabra Que la sangre De los Toros Y de los Machos Cabríos Era rociado Sobre los Sacerdotes Y los Purificaba Cuanto Mala sangre De Cristo El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha Dios Dios Limpiará Vuestras Conciencias De obras Muertas Para que Sirváis Al Dios Vivo Entonces Si tú Pecas Y te Arrepientes Vas Vas a vivir Vas a vivir En condenación Todavía Porque Eso cuesta Hermanos Porque La naturaleza Carnal Quiere hacer Algo Para obtener El Perdón Eso es algo De la naturaleza Caída Querer hacer Algo Se acuerdan Que Adán Y Eva Se cubrieron Con hojas Cuando Pecaron Bueno Eso es algo De la carne El que nosotros Queremos hacer Algo Y si nosotros Pecamos Lo único Que tenemos Que hacer Es ir A Jesús Por el Perdón Es ir A Dios Por el Perdón Por medio Del sacrificio De Jesús No puedes Hacer nada Por ganarte El pecado El pecado No lo podemos Nosotros Quitar con Nada Sino Solamente Con la sangre De Jesucristo Y aquí Dice La Biblia Que Por medio De la sangre De Jesús Limpia Nuestras Conciencias De obras Muertas Para que Sirvamos Al Dios Vivo Limpia Nuestras Conciencias El pecado Hace Que Nosotros No nos Sintamos Dignos De servir Yo Alguna vez Alguna vez Dije Señor Con que Me Perdones Yo no Soy digno De servirte Estaba diciendo Una verdad O una mentira Estaba diciendo Una verdad No soy Digno Pero la sangre De Jesucristo Nos limpia Y ahora No por nuestros Méritos Sino por Lo que Jesús hizo Porque Él es Nuestro Abogado Él es Nuestro Representante Ante Dios Y si va Satanás A acusarnos Que es el Acusador Jesús dice Yo pagué Por él Si ya Te arrepentiste Si no te has Arrepentido No Por eso es que Tiene que ser Un hábito Constante El estar Pidiendo Perdón Y a la vez Nos hace estar Conscientes De las cosas Que fallamos Y que tenemos Que ir dejando Cada día Romanos Romanos Capítulo 3 Versículo 21 Se los leo Del 21 Al 26 Pero ahora Parte de la ley Se ha manifestado La justicia De Dios Testificada Por la ley Y por los profetas La justicia De Dios Por medio De la fe En Jesucristo Dice la Biblia Justificados Pues por la fe ¿Verdad? Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios La justicia De Dios Por medio De la fe En Jesucristo Para todos Los que creen En Él Porque no hay Diferencia Por cuanto Todos pecaron Y están destituidos De la gloria De Dios Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Esta palabra Redención Significa liberación O exoneración Que es en Cristo Jesús A quien Dios Puso como Propiciación Por medio De la fe En su sangre Esto es En su sacrificio Para manifestar Su justicia A causa De haber pasado Por alto En su paciencia Los pecados Pasados Con la mira De manifestar En este tiempo Su justicia A fin de que Él sea el justo Y el que justifica Al que es De la fe De Jesús Entonces Dios nos perdona Por medio De sus sacrificios Si Pecamos Abogado Tenemos Con el Padre A Jesucristo El justo Él es la propiciación Por los pecados Por nuestros pecados Y no solamente Por los nuestros Sino también Por los de todo el mundo Es decir Que el sacrificio De Jesús Es para todos Jesucristo murió Por todos Juan 3.16 Segunda de Corintios 5.14 Y 15 Lo dicen ¿Verdad? Jesús murió Por todos Para que los que viven Ya no vivamos Para sí Sino para aquel Que murió Y resucitó Por ellos ¿Qué puedes hacer tú Para merecerte El perdón De pecados? Nada Ya lo hizo Jesús ¿Qué debes de hacer Como consecuencia De arrepentirte? Vivir para Dios Dar tu vida Para Dios Amén Versículo 3 Primera de Juan 2 Capítulo 2 Versículo 3 En esto sabemos Que nosotros Le conocemos Si guardamos Sus mandamientos ¿Cuántos le conocen Al Señor? ¿Cuántos conocen Al Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos Esa es una evidencia De alguien Que es cristiano Guarda sus mandamientos El que Si alguien dice Conocer a Jesús La evidencia Es que obedece La palabra de Dios ¿Cómo saber Si alguien es cristiano? Porque guarda Sus mandamientos Si alguien Dice que es cristiano Pero no guarda Sus mandamientos Pues no es Es decir Que lo que Lo que nos hace cristianos No es nuestra forma De vestirnos No es que tengamos Una apariencia santa Recuerden que la Biblia Dice que Algunos tienen Apariencia de piedad ¿Verdad? Pero niegan La eficacia De ella Si no La evidencia De que alguien es cristiano Es que viva Una vida santa Guardando los mandamientos Del Señor Jesucristo dijo Si me amáis Guardad Mis mandamientos En ese tiempo Hermanos Hablando un poquito Del contexto Habían muchos Que se decían Cristianos Recordemos Que Ya habían pasado 60 años De la muerte Y resurrección De Jesús Ya el evangelio Se estaba diluyendo Muchos decían Que eran cristianos Simplemente Con el hecho De ir a la iglesia Simplemente Por el hecho De cantar ¿Verdad? De saberse El lenguaje cristiano Pero eso no es Lo que nos hace cristianos Lo que nos hace cristianos Es que vivamos Según los mandamientos De Dios En esto sabemos Que nosotros Le conocemos Si guardamos Sus mandamientos Dijo el apóstol El apóstol Juan Y Jesucristo dijo El que me ama Mi palabra guardará A veces le digo A mi hija Tiene casi 4 años Le digo Hija me amas Te amo Me dice ella Obedéceme Me amas Y así se lo repito Porque Cuando amamos a alguien ¿Verdad que vamos a Hacer todo Para agradarle? Cuando Falta el amor Empieza uno A dejar eso Esas atenciones Esa obediencia Y si nosotros Amamos a Dios Vamos a Obedecerle ¿Si o no? Acuérdense de esto Cuando usted Este a punto De pecar Cuando usted Este a punto De pecar Le esta diciendo A Dios Dios no te amo Porque Dice la Biblia Que no amemos De palabra ¿Verdad? Si no hablemos En verdad Con hechos Y No es No es que tanto Lloramos ante Dios Es que tanto Obedecemos Su palabra No es que tanto Sabemos Porque acuérdense Que aquí estaba El gnosticismo Y tenía que ver Con el conocimiento Elevado Y la gente pensaba Que porque tenía Un conocimiento elevado Ya era una Una persona Que estaba bien Con Dios No se trata de eso Si me ama El que me ama Mi palabra guardará Dijo Jesús El que no me ama Dijo Jesús No guarda mis palabras Y la palabra Que habéis oído No es mía Sino del Padre Que me ha enviado Jesucristo dijo ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y no haces Lo que yo te digo Lo que yo digo Entonces El instituto bíblico No se trata De dar un título Se trata de que cada vez Nosotros Hagamos más La palabra de Dios Que cada vez Nosotros Seamos más obedientes Que estemos más conscientes Del amor El amor A Dios ¿Verdad? Primera de Juan 2 4 Dice El que dice Yo le conozco El que dice ¿Verdad que es fácil decir? El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad No está En él Un pastor Le preguntó A una persona Y le dijo ¿Eres cristiano? La persona Respondió Sí ¿Por qué dices Que eres cristiano? La persona dijo Porque voy a la iglesia ¿Ir a la iglesia Te hace cristiano? No Entonces Lo que El apóstol Nos dice Con mucho cariño Porque él dice Hijitos míos ¿Verdad? Aunque es con mucha ternura No deja de ser verdad Y no deja de ser directo El que dice Yo le conozco Y no guarda Sus mandamientos El tal es mentiroso Y la verdad No está En él Pablo le escribió A Tito Y le dijo En el capítulo 1 Los requisitos De ser obispo O de ser un pastor Porque también Habían muchos Contumaces Dice Habladores de vanidades Engañadores Mayormente Los de la circuncisión O sea Hay gente que dice Y no hace hermanos Nosotros no tenemos Que ser de esos De esas personas Tenemos que ser De los que Decimos O si quieren No digan nada Pero hagan ¿Verdad? O hagamos Este En tu trabajo En el ambiente En el que tú Te desarrollas No tienes que decir Que eres cristiano Tus hechos Hablarán por ti Y la gente Te preguntará Profesan Conocer a Dios Tito 1 16 Pero con los hechos Lo niegan Siendo abominables Y rebeldes Reprobados En cuanto a Toda buena obra Esto Se refiere A personas Que predicaban El evangelio O sea No se está refiriendo A un cristiano Congregante normal Sino a Un maestro Pero Profesan Conocer a Dios Pero con los hechos Le niegan Siendo abominables Y rebeldes Reprobados En cuanto a Toda buena obra Porque nuestras obras Hablan Que somos cristianos No nos ganamos La salvación Con nuestras obras Eso no es así Pero si las obras Son una evidencia De que realmente Hemos sido salvos Primera de Juan 2 5 Pero el que guarda Su palabra En este Verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado Dice Por esto sabemos Que estamos En él Es decir Que el amor Que tenemos A Dios Se debe De perfeccionar ¿Qué tanto Amas a Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué tanto Amas a Dios? A ver Pregúntate En tu mente En tu corazón ¿Qué tanto Amaré a Dios? La respuesta O más bien Para que te des una idea De qué tanto Amas a Dios Sería ¿Qué tanto Le obedezco? ¿Le obedeces? Ahora A lo mejor Tú dices Bueno Yo sí Pues ya dejé Ya dejé De tomar Ya dejé De fumar Ya dejé Las malas palabras Ya dejé El pecado Pero no haces Nada para Dios Sabes que no se trata No se trata solamente De dejar de pecar Sino de también hacer Hacer cosas Para Dios Pero no cosas Que nosotros queramos Sino cosas Que Dios quiere Que hagamos Sus mandamientos Dice aquí Pero el que guarda Su palabra En este verdaderamente El amor de Dios Se ha perfeccionado El apóstol Pablo dijo Pero de ninguna cosa Hago caso Ni estimo preciosa Mi vida Para mí mismo Con tal que acabe Mi carrera Con gozo Y el ministerio Que recibí Del Señor Jesús Para dar testimonio Del evangelio De la gracia De Dios O sea que El apóstol Pablo Dejó de perseguir A cristianos Se arrepiente Se convierte Pero no se queda ahí Empezó a hacer La obra de Dios Esto A esto se refiere La perfección Del amor En nosotros Que cada vez Sea menos De Dios Menos nosotros Y más De Dios En nosotros Como dijo Juan del Bautista Es necesario Que él crezca Y que yo Mengüe Santiago dice Y al que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace ¿Qué es? Es pecado Entonces a lo mejor Tú dices Bueno yo ya no soy La persona que era Antes Gracias a Dios ¿Verdad? Gracias a Dios ¿Sí o no? Porque ya hubo un cambio Pero ahora Tienes que ser La persona Que Dios Quiere que seas De eso se trata Lo que está Hablando aquí El apóstol Juan No solamente Es dejar De hacer lo malo Sino Hacer lo bueno Alguien puede decir Yo conozco a Dios Porque voy a la iglesia O yo conozco a Dios Porque hice una oración De fe Y está bien Dejaste de pecar Pero ahora Empieza a ser Lo otro Miren La Biblia Les voy a dar Dos ejemplos Dice El que hurtaba No hurte más Ya no robo ¿Verdad? Pero no me gusta Trabajar ¿Eso será Algo correcto? Dice El que hurtaba No hurte más Sino trabaje O sea No nada más Es dejar de hacer Lo malo Sino empezar a hacer Lo bueno Sino trabaje Haciendo con sus manos Lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece Con el que padece necesidad Antes quitaba a la gente Robaba Ahora él tiene que trabajar Y tiene que aprender a dar ¿Sabe usted que muchas veces Como cristianos No sabemos dar? No sabemos compartir Y uno tiene que saber dar Dios da semilla Al que siembra ¿Verdad? Entonces Dice la Biblia También en ese mismo pasaje Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Bueno Ya no digo Malas palabras Pero ¿Qué debe de salir ahora? Dice Sino la que sea buena Para la necesaria edificación A fin de dar gracias A los oyentes Entonces Ese es El cristiano El cristiano Es el que se arrepintió El que ya no peca Pero El que hace Porque Sus obras demuestran Que hay un verdadero Arrepentimiento Dice la palabra de Dios Lavaos y limpiaos Quitad la iniquidad De vuestras De vuestras obras De delante de mis ojos Dejad de hacerlo malo Hasta ahí va bien Pero dice Aprended a hacer el bien O sea Tienes que Empezar a actuar De acuerdo A lo que Dios manda De acuerdo a sus principios Buscad el juicio Restituida al agraviado Haced justicia Al huérfano Amparada a la viuda Eso es lo que va A demostrar Que nosotros Somos creyentes No nada más es De que yo no mato Ni una mosca Pero tampoco No levantas Ni tus platos ¿Verdad? Cuando comes Mucho menos Ayudas a alguien Se trata de que Haya un cambio En tu vida Una transformación Que te lleve A hacer algo más También Y termina diciendo Juan 2 6 Primera de Juan 2 6 El que dice Que permanece en él Debe andar Como él Anduvo El que dice Que permanece en él Debe andar Como él anduvo Y como anduvo Jesucristo Dice la Biblia Que Jesucristo Fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Estando en la condición De hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz No se trata De que obedezcamos Nada más una parte Se trata de que Obedezcamos Todo lo que La palabra de Dios Dice Filipenses 2 8 Dice eso Primera de Pedro 2 21 Y 22 Dice Pues para esto Fuisteis llamados Porque también Cristo padeció Por nosotros Dejándonos Ejemplo Hay cristianos Que no quieren Sufrir ¿Verdad? ¿Verdad que hay cristianos Que no quieren sufrir? Pues quien quiere Sufrir ¿Verdad? Ni que fuéramos Primera de Pedro 2 21 y 22 Primera de Pedro 2 21 y 22 Pues claro Que quien quiere Sufrir Pues nadie Pero cuantos Están dispuestos A sufrir Por amor El amor ¿Qué es? ¿Qué es? Sufrido ¿Ven? Entonces No busquen La vida cómoda Busquen La vida Que Dios Quiere para ustedes Y si esa vida Que Dios Quiere para ustedes Los lleva A lugares A sufrir Estén dispuestos Porque están Demostrando El amor A Dios Si ustedes No están Dispuestos A sufrir Jesucristo Estuvo dispuesto A sufrir Por amor A ti ¿Cómo vas A corresponder Ese amor? ¿Viviendo Una vida Light? Pues si Estamos en La sana Doctrina Pues si Estudiamos El instituto Bíblico Pero cuando Se trata De actuar Cuando se trata De hacer ¿Qué dices? Ay no Tengo muchas Cosas que hacer Ay no Pues es que Es que Este Si hay pulgas En la cama Donde me van A donde me voy A quedar a dormir Yo no voy a ir Ah no Este ¿Qué hay de comer? Hay un oxo Cerca de ahí ¿Verdad? Entonces No se trata De eso El cristianismo El cristianismo Es seguir Las pisadas Del maestro Jesucristo Dijo que No tenía Donde Recostar Su cabeza Nosotros Estamos Llamados A ser Imitadores De Dios Dice El apóstol Ser imitadores De mí Así como Yo de Cristo Estamos En el punto En que Ya no Pecamos Pero estamos Aprendiendo A hacerlo Bueno También Amén Si están Aquí Si Si quieren Si ahí está El pastor Adrián De Misiones Que los va a llevar A la sierra ¿Verdad profe? ¿No quieren ir? Dice Pablo Dijo Sed pues Imitadores De Dios Como hijos Amados Andad en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó El amor Es entrega Amas a Dios Entrégate Más 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 A lo mejor Ya te entregaste Una parte Entrégate más Al cien Por ciento Amén Oremos Amado Señor Te damos gracias Por tu palabra Porque Tú nos amas Señor Porque Sacas A luz Lo que hay En nuestro corazón Queremos vivir Para ti Señor Queremos hacer Tu voluntad Señor Queremos Amarte Con todas Nuestras fuerzas Señor Con toda Nuestra Alma Con toda Nuestro corazón Señor Estamos dispuestos Si es necesario A sufrir Por ti Señor Porque te amamos No queremos Vivir una Una vida cómoda Engañándonos Que estamos Siendo cristianos Verdaderos Pero no estamos Pero no estamos Haciendo tu voluntad Queremos Amarte Y eso Significa Guardar tus Mandamientos Señor En el nombre De Jesús Amén Dios los bendiga Hermanos Amén Amén Amén